El Infonavit lanzó el programa Mejora Así, dirigido a más de 135 mil personas que actualmente no cotizan en la seguridad social en Campeche y que cuentan con ahorros en su subcuenta de vivienda. El delegado de la institución, Luis Lanz Novello, explicó que este programa otorga un monto máximo de 139 mil pesos a quien así lo desee para el mejoramiento de su vivienda. Señaló que en Campeche hay más de 135 mil personas que podrían solicitar el financiamiento, mismo que tiene una tasa de interés muy baja que va del 0 al 4% y que fue creado para beneficiar principalmente a la población de los estados del sur sureste, como es el caso de Campeche. Adelantó que se otorgarán financiamientos hasta agotar los 2 mil millones de pesos autorizados para la primera etapa de operación de este programa.